Hola. Bienvenidos a este tutorial. Vamos al grano. Windows 11 oculta las extensiones de nombre de archivo por defecto para que los usuarios no tengan que lidiar con ellas. Sin embargo, puedes mostrar los nombres de extensiones de archivo si lo deseas. Para mostrar las nombres de extensiones de los archivos en Windows 11, sigue estos pasos. 1. Abre el explorador de archivos. 2. Haz clic en la pestaña Ver. 3. En el grupo Mostrar, marca la casilla Ocultar extensiones de nombres de archivo. Ahora, los nombres de las extensiones de archivo se mostrarán en el explorador de archivos. No olvide dar Me gusta si le gustai. Si deseas ocultar las extensiones de archivo de nuevo, simplemente repite los pasos anteriores y vuelve señalar extensiones de nombre de archivos. Gracias por la visita. Gracias por ver el video.